y pues en este nuevo día estoy dando un paseíto por aquí una vez más y la verdad está muy bien el día muy bonito soleado ha hecho frío ha hecho frío estas estas noches pasadas pero en general está bonito el día incluso hay carros por todos lados hay gente acá este carro es de los que trabajan por aquí hay mucha gente trabajando mucha mucha gente trabajando haciendo jardinería hacen muchas muchas cosas y pues dan mantenimiento a todo este lugar dan mantenimiento recogen basura hacen muchas muchas cosas y pues es lo que mantiene este lugar arreglado bonito porque bueno pues aquí cada uno de los colonos como lo hacen en muchos lugares dan una cuota una cuota mensual para pues hacer arreglos arreglos como pues arreglar fugas podar los céspedes de los lugares que no están habitados pues para que se vea pues ordenado lugar que se vea arreglado que se vea bonito y pues es así como lo hacen que les parece el día está muy bonito ahorita no hace como dicen ni frío ni calor está súper bien y pues aproveche aproveche tantito espero que espero que me sigan mis videos que me sigan mis redes sociales síganme en facebook como gina maría alessandri en youtube igual maría gina maría alessandri y también en tiktok como gina trans guión bajo cero cero me despido de todos ustedes espero que estén bien les mando muchos besos y abrazos y saben que les amo bye 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 Gracias.